De momento que de mantenerse. De momento. Si hay algo, vas a hacer un pelito aquí. Vale. ¿Tenés que la tecla? ¿Tenés que tiene un sal? Sí, está perdido. Pero... A gustos colores. Estoy ya parado uno. Pues la utilizada. Una segunda planta dedicada al coronavirus aquí a l'Hospital Arnaldo de Vilanova de Lleira. Mobilidad. No se podrán reuniones de más de 10 personas. Y sobretot caldrá documentación. Es una mica el volumen de la cámara. Perdón.